Hola a todos los cómos, somos sus amigos de Stan Chino Vlogs, en colaboración con Como Digo. Y hoy vamos a aprender algunas expresiones básicas, pero muy útiles en el idioma chino. Te invitamos a suscribirte, darle like. Para presentarte, di... Mucho gusto, se dice... ¿Cuántos años tienes? Es... Gracias por ver el video. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos también. En nuestro canal Stan Chino Vlogs, donde comparto mi experiencia de vida en este país y aprender más del idioma chino. ¡Zaijian!